¡Pedro el Vaquero! ¡Mami soy tu vaquero! ¡Dime! Aquí están Peppa, Daripero, Sucio, Eja y Wendy Lobo. Peppa, Daripero, Sucio, Eja y Wendy Lobo. Peppa, Daripero, Sucio, Eja y Wendy Lobo. ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-ha! ¡Mami soy tu vaquero! ¡Dime vaquero, mami! ¡Mami soy tu vaquero! ¡Pedro! ¡Pedrito, cutaste, Pedrito! ¡Pedrito! ¿Tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? ¡Cuentan historias! ¡Cantan canciones! ¡Y comen judías! ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé. Y la letra dice así. ¡Fansi! ¡Di-wai! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Les contaré una historia. Era una noche humedad y hermosa en el viejo oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? ¡Ira acá está mejor, mejor! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¡Un poquita mina! ¿Qué es eso? ¡Es un... ¡Ij, vi, nij! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena mañana, Nacho y el paquero Pedro! Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Ah! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. ¿Cómo los padres llegaron a recoger a sus hijos? ¡Adiós, vaquero Pedro! ¡Mami, soy tu vaquero! Quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? ¡Mamá! ¿Ya puede entrar? ¡No! ¡Suscríbete al canal!